Tengo que ser un poco... Le tenemos que tener un poco de paciencia Tengo que ser un poco... Un poco... Un poco hangover Ok, aquí estamos Está Jinzo Con ceniza Muy bien, gracias Con ceniza Muy bien, gracias Esto es Persimmon Ah, es Kaki Aquí tenemos productos ahumados Esto es Smokehouse, ¿no? Buen negocio Ana trabajaba para mí Ella me envió estas copias Los russianos dicen que es una flor de hombre Mira a esas pomegranates Oh, Dios mío Monsieur, ¿sabes? Bonjour Obviamente, este es el jugo de la granada Que se usa mucho Sí, 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 claro Se le siente la semilla Esto es increíble Sí ¿Qué es esto? Es queso No Este es un queso ahumado Y este es un queso así como... Finito, ¿no? Glenn Miren Uzbekistan Pomodoro Tomates de Uzbekistan No lo puedo creer Estos que son tremendos Estos son los pepinitos Perfectos para hacer en pickles Oh, estos chasinados Chasinados no pueden ser No... Que es lardo ¿Cómo se llama? Sala Sala Esto, miren esto Por eso son... Me quiero matar Ufff Vietnamita En el cual te hacen todo ahí al momento Todo, miren esto Es rice noodles, ¿no? Todos, todos, sí Ah, tienen todo Tang Ah, beef Tang Yes Lengua cortadita finita No, shrimp Sí 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 Ah, es como un... Flatbread, ¿no? Acá Estos principalmente de los rusos son los pickles ¿Qué es esto? ¿Tomate entero? Sí Tomate Todos estos vegetales aquí Estos son piccales, excepto estos, ¿no? Sí Estos piccales también, Tres Este es piccales, ¿no? Sí ¿Qué es eso? Es como espárja Esparja 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 Esparra 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 Hongos de todo tipo Caviar Ruso Sí Estos son aguas de río, digamos O de lago Freshwater, ¿no? Nísperos Filtashave Filtashave Sí I used to climb the tree and get them all the time Es unas manzanas que creo que son chinas, que crecen muy alto en la nieve. Miren esto, son dolmas armenios con rellenos de carne y cerdo. El único problema de este mercado es que no hay cerveza ni hay vino y es un problema grave. Es un plan con hierbas adentro. Esto lo probo ya. Ah no, miren esto.